Deje silencios en cada respuesta Trataré de encajar de nuevo cada pieza No creí ser una persona tan perversa Destruir pasados anclados en mi cabeza Traicioné, enclarecí muchos males en esta tierra Y al final comprendí que No estaba tan listo para crecer Entre tanto mal solo puedo caer No estaba tan listo para crecer Entre tanto mal solo puedo caer No estaba tan listo para crecer Torturé sentimientos con delicadeza Reaccioné al grito de una devastada guerra No debí reanimar latidos en decadencia No estaba listo para crecer Entre tanto mal, entre tanto mal, entre tanto mal Solo puedo caer Entre tanto mal, entre tanto mal, entre tanto mal Solo puedo caer Entre tanto mal, entre tanto mal, entre tanto mal Solo mal, entre tanto mal, entre tanto mal